Value Investing FM, episodio 37 Hola, soy Paco Lodei. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas alfombrís para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, como ya es tradición, tenemos nuestro consultorio bursátil, donde nos enviáis preguntas y nosotros respondemos aquí. Y bueno, antes de empezar, dos consideraciones. Primera, ahora que el podcast cada vez es más grande, nos llegan más preguntas, o sea, tenemos un montón, entonces habrá muchas que quizás desechemos o que vamos a intentar ser súper escuetos, porque de verdad, si nos empiezan a acumular es muy bestia. Y segunda consideración, por favor, abreviad las preguntas. Tanto en YouTube como en iVoox o lo que sea, de verdad, nos ponéis unos textacos gigantes que... Por favor, sintetizad, ¿vale? Por favor. Para que haya tiempo para todo, porque nos gusta responder a todas las preguntas posibles. Y nada más. Empezamos, Adrián. Bueno, empezamos con Gabelito, que nos pregunta si podríamos dar nuestra opinión sobre Itoro. E-Toro. Vale, respuesta rápida. Sí. Vamos a intentar no decir palabrotas. Vale. No 0% recomendable. ¿Ves? Una forma elegante de decirlo. ¿Qué te parece? No, yo te digo directamente que es una mierda. Vale. También algo escueto. Por lo menos es escueto. Es escueto, eh. Sí, eso es importante. No hay nada más que añadir, ¿no? Nada que añadir. Vale, nada más que añadir. Pasamos a la siguiente. Donde, bueno, nos dice Jorge, nos explica que, bueno, un programa que ha visto el documental de China Hassel, muy bueno, en Netflix, si no lo habéis visto, yo lo he visto, muy bueno. Bueno, básicamente nos pregunta cómo tenemos en cuenta el riesgo de fraude o si simplemente es jugársela a que no haya. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, siempre existe ese riesgo, pero hay factores que lo mitigan y lo minimizan. Por ejemplo, que sean negocios fáciles de entender, que sean empresas con poca deuda, que no sean empresas chinas también, porque hablamos de China Hassel. En general, eso no se suelen dar en todas las empresas chinas, pero en China el porcentaje es mucho más alto. Por ejemplo, si ves una empresa china a PER2, pues, y con un montón de caja, posiblemente los beneficios sean falsos y la caja sea falsa. Sí, sí, sí. Y, bueno, tenemos que tener eso en cuenta. Pero, eso, si seguimos estas pautas, yo creo que puede ser, podemos minimizar bastante que suceda eso y siempre también diversificando la cartera. No sé si tienes algo más que añadir, Adrián. No, nada más. Es básicamente eso. Skin the game, buen marasmen, con experiencia, que se vea que no haya, que en la compañía históricamente no haya hecho cosas raras. Yo hasta no tengo un riesgo. No invertir en minas, por ejemplo, ¿no? Sí, es otro consejo muy bueno para evitar fraudes, sí. Sí. Que es otra película muy buena, no sé si alguno la quiere ver, Gol. Cuenta la estafa de Brea X, muy buena. Siguiente pregunta de Albert Mendoza, que nos dice, ¿qué diferencia hay entre contratar un fondo o el ser accionista de Bershire o algún que otro holding? Bueno, a ver, son cosas diferentes. Bershire y los holdings son empresas, tú compras acciones de esa empresa, mientras que en un fondo hay una empresa que gestiona el fondo, pero tú no eres accionista de esa empresa, sino que tú metes capital en un fondo común y ese fondo común es lo que se invierte. Y, bueno, diferencias hay bastantes. Desde el punto de vista fiscal, los fondos tienen un tratamiento mejor, mientras que los holdings son tratados como acciones normales. Los fondos cobran comisión de gestión, mientras que los holdings, bueno, tienen, digamos, un sueldo que, bueno, es un sueldo como un equipo gestor normal. Tienen, los fondos tienden a ser mucho más regulados, bueno, están mucho más regulados. Un holding, pues, puede concentrar más su cartera de inversiones. No sé si se te ocurre algo más, Adrián, porque diferencias hay muchas, son... Sí, 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 no, sí... A ver, tienen similitudes, seguro que hay más diferencias, pero bueno, esto es lo que se me ocurre en estos momentos. Y ahora Juan nos dice, bueno, así en resumen, ¿qué opináis respecto a diversificar inversión en fondos? Entiendo que es, en plan, tener una carta, un poco dinero, tener unas acciones, así que nos gusten, y otro en acciones. ¿Qué opinamos? Digo, en fondos. Sí, esto lo respondí, me hicieron esta pregunta en la charla que di en Finect, que os recomiendo verla, por cierto. No sé si lo has visto, Adrián. Sí, por supuesto. ¿Qué te ha parecido? Que obviamente cualquiera se la debería ver. Muy bien, no se te ve, no se te nota muy convencido en la respuesta, parece que lo dices sin mucho convencimiento. Pero, yo qué sé. Joder, pues me lo vi nada más salir, ¿qué quieres que te diga? Bueno, entonces te ha gustado, vale. A ver, es un poco básico, tú todo lo que he dicho lo sabías de sobra, o sea que tampoco... Pero es que no hablaste de mineras, entonces tampoco puedo ponerle un 10. Vale, le das un 9 o un 8. Sí. Un par de puntos los pierde por no hablar de minas, vale. Bueno, vamos a responder a la pregunta que la respondí ahí, que es, depende del tiempo que tengas y de lo que te guste. Si no te gusta nada el tema de inversión, pues puedes invertir en fondos o contratar un asesor. Si no te gusta nada de nada, yo contrataría un asesor. Si no tienes tiempo, puedes o invertir todo en fondos, o lo que suelo recomendar es invertir una parte en fondos y una parte en acciones. Con el tiempo, bueno, un grupo de acciones, con el tiempo que te permita hacer el seguimiento. Y si es algo que te gusta y tienes tiempo, pues depende, pero yo invertiría mayormente en acciones. Aquí, bueno, depende de cada persona. Tiene que valorar su situación. No sé, ¿qué opinas, Adrián? Que yo en fondos, pues la verdad, depende de lo que tú dices, depende mucho de la situación y también un poco del ámbito hasta donde podemos llegar. O sea, quiero decir, por ejemplo, yo, aparte de mi cartera personal, el único fondo que yo tendría para mí, no, no para mi familia, ni amigos, sino para mí solo, mi dinero, sería, por ejemplo, el Japan Deep Value. ¿Por qué? Porque es algo que yo no doy llegado. O sea, quiero decir, ellos contratan hasta traductores para japonés. O sea, son cosas que yo no doy hecho y me encantaría porque es Deep Value bestial, hay net nets a patadas y les ha ido hasta ahora muy bien. O sea, es algo que sí que, ¿cómo decirlo? Delegar esa parte de la cartera a eso. Sí, también, por ejemplo, si hubiera algún fondo bueno, Value, en África, igual podría estar interesado en invertir, por ejemplo. No conozco ninguno, claro, para invertir en un fondo también, o sea, no es invertir en cualquier fondo. Si vas a tu banco te van a dar fondos que, ya te adelanto, que son una basura. Pero, o sea, también tienes que hacer el trabajo de conocer fondos, conocer gestores, y para saber quién va a estar a cargo de tu dinero. Eso también es un trabajo que hay que hacer y hay que ser consciente de ello. Si no, no te gusta nada y no quieres esperar el tiempo, un asesor financiero independiente, o si no, bueno, dedica tiempo a, bueno, comparar fondos, que vale la pena. Ese retorno a la inversión va a ser alto. Que, por cierto, Adrián, no comentamos algo que, que dijo Juan, que secunda el hábito de la ducha fría. ¿Lo pone aquí Juan, sí? Sí, sí, lo pone al principio. Es que, bueno, muchas veces nos hacen comentarios largos y tenemos que resumirlo, pero esto creo que hay que, hay que decirlo. Ya tengo más followers en las duchas frías. Ha habido varios. Lo vi también en Twitter, no sé quién nos citaba, también diciendo, yo también hago lo de la ducha fría. Lo has puesto de moda, Paco, en España. No, y hay gente que lo hace una vez y dice, me he acordado de ti una vez y suficiente. Pero bueno, la primera vez es la más difícil. No os rindáis. Bestia. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre esto. No, 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 nada más. Vale. Luego, una pregunta de Santi, que nos hace dos preguntas. La primera la vamos a responder los dos, es muy cortita. Que es, si utilicéis los stop loss. Y dice, bueno, en caso afirmativo o en caso negativo. ¿Tú utilizas stop loss, Paco? No, no tiene sentido en el value investing. Cero. Y yo tampoco. A mí me parece una chorrada que lo único que va a generar es, no me sale el nombre ahora esto de ancla o anclaje o... Pues sí. Sí, a ver, el efecto anclaje. Sí. Yo creo que lo que genera son comisiones para los brokers y por eso le interesa tanto llevar a estos traders estafadores que dicen, aquí no pasa nada. Metes un stop loss y ya está. Si no pasa nada, tienes comisión de compra, comisión de venta. Y estás, no para de operar y quien gana es el que te da el cursillo de mierda y el broker. Pero bueno, eso es otro tema. No, no lo utilizamos. Y no tiene sentido que si pensamos que algo vale más, si cae el precio, que vendamos. Eso no tiene sentido. Claro. A veces no tiene mucho sentido porque se supone que si cae o aceptamos el error y te sales o, si es claro, compras más. Claro. Lo que tienes que hacer es valorar por qué está cayendo. Si tu test de inversión ha estado equivocada o si puede ser que sea Mr. Market, sea el mercado que haya caído o por algún problema de corto plazo o porque sí, porque cae todo, en ese caso sería una buena oportunidad para comprar más. Y nos pregunta también, a la hora de analizar balances, ¿qué consideración le dais al goodwill? Al goodwill o fondo de comercio, que es en España. Esta partida del balance es la que se tiene cuando se adquieren otros negocios a un precio superior a su valor contable. En este caso, depende de cada compañía. Porque claro, dices, ¿qué consideración? Es que no sé a qué te refieres con qué consideración. No sé, Adrián, si entiendes tú la pregunta. ¿Qué consideración? Se refiere al calcular la rentabilidad. A ver, es una partida un poco rara. Yo sí que hay mucha gente que tiene dudas con ellas. De plan, ¿qué es? ¿Qué hay dentro? Sí, bueno, es explicar, bueno, acabamos de explicar lo que es. Hay que decir, el goodwill no es básicamente que un ajuste contable, básicamente. Sí, exactamente. Aparece cuando la empresa hace adquisiciones por encima de valor en libros. Lo que sucede es que si la compro por encima de valor en libros, se va a generar un desequilibrio en el balance y la parte del patrimonio neto y pasivos quedaría más alta. Entonces, para equilibrar los dos lados, se pone el goodwill. Sí, en teoría es porque pagamos más que los activos, porque la empresa tiene unos contratos, bueno, ciertos activos intangibles, o sea, tiene una marca, pues va todo en goodwill. Por eso pagamos más que su valor en libros. Teoría se hace por eso. Y bueno, es un activo intangible que, como dice bien Adrián, es un ajuste contable, sin más. ¿Qué mirar? Bueno, pues si hay compañías que tienen mucho goodwill, saber que eso básicamente es aire. Que bueno, puede tener un valor, pero no es nada tangible. Y hay que tener cuidado con compañías que, bueno, puede ser un indicativo, no necesariamente, pero puede ser un indicativo de que hayan crecido mucho, gracias al crecimiento, o sea, al crecimiento, han crecido mucho gracias a las compras y que pueden haber sobrepagado. Puede ser, pero no necesariamente. Hay que analizar las compras que hayan hecho. ¿Algo más, Adrián? ¿Something to add? No. Perfecto. Pues bueno, una pregunta para ti, Adrián. Que yo también la voy a responder, pero te la hago a ti primero. ¿Cuál consideras el mejor videojuego de la historia? Eso, bueno, son tres preguntas. Te voy a hacer las tres seguidas. ¿Cuál consideras el mejor videojuego de la historia? ¿Cuál es el juego que más te ha gustado jugar? ¿Y cuál es el juego que más esperas que salga para poder jugar? ¿Cuál consideras el mejor juego de la historia? Hay mucha discusión sobre esto, obviamente. Esto es algo totalmente subjetivo. Y yo, tengo que admitirlo, soy un fanboy de The Legend of Zelda. Son muy fanboys. Sí, sí, sí. Yo soy súper fan de la saga. Entonces, obviamente, voy a decir por el mítico que suele aparecer muchas veces en las listas. Que es, yo lo jugué, el Zelda Ocarina of Time. Que salió para la Nintendo 64 y luego remasterizado para 3DS. Junto, porque surgió esta discusión, creo que fue el año pasado. Surgió esta discusión. Bueno, si el último Zelda, Breath of the Wild, si era mejor todavía. Yo a ese no lo llegué a jugar. O sea, en caso de un colega lo probé y tal. Y no sé, porque puede ser que puede estar incluso igualado. Literalmente me parecen unos juegazos que son el arquetipo de lo que es una aventura. Sí. No un videojuego de aventura, es el arquetipo total. Y me parece brillante, joder. El Breath of the Wild es bestial. Y el Ocarina ni te cuento. Entonces yo me quedo con esos. Pero, vamos, hay motomotos. Por ejemplo, se podría argumentar, yo qué sé, juegos del Half-Life. Buah, Super Mario 64. Era una cosa espectacular en su momento. En su momento fue una revolución. Los Half-Life. Final Fantasy VII. También está considerado de lo mejor. No sé si, Paco, quieres contestar tú a esta. O contesto yo a las tres. Y luego tú a las tres. Venga, voy a contestar esta. Estoy de acuerdo con la saga. No sabe que también eras ultra fan de Zelda. Para mí, también es la mejor saga de la historia. Y estoy... Bueno, el último no lo ha jugado. O sea, si... Bueno, porque no juego a videojuegos ya. Pero si volviese a jugar a algo, jugaría ese juego de primero. El Breath of the Wild de Zelda. Y para mí el mejor de la historia, quizás, seguido por el Ocarina of Time, es A Link to the Pass. El Zelda de Super Nintendo. ¿Sí? Sí, para mí sí. Lo es. Porque fue, igual también, porque fue el juego que más me ha gustado jugar. Fue mi primer Zelda, digamos. Y fue... Es un juegazo para mí. Para mí es el mejor de la historia. A ver, es que a mí... Otro que se ha sido tampoco que no se comenta mucho, que a mí me... O sea, es que sí que me parece súper infravalorado. Es el Mayor Asmask. A mí no tanto. No es... A mí no me parece infravalorado. Uf, pues a mí me parece así súper oscuro, súper... Súper distinto. A mí me encantó. Me parece súper genial. Y... Bueno. ¿Cuál es el juego que más te ha gustado jugar? ¿Cuál ha sido el tuyo, Paco? A ver, no lo puedo... Para mí son dos cosas que están juntas. El mejor es el que más me ha gustado jugar. El Zelda A Link to the Pass. A Link to the Pass. Pues a mí el que más me ha gustado jugar, aparte de estos de Zelda, uno que jugué hace dos años, que fue el The Witcher 3. The Witcher 3, de CD Projekt, que son unos polacos. Van a hacer Netflix, que va a hacer series de televisión. Bueno, hay series de televisión. O sea, series de Netflix. Espectacular. O sea, es increíble. La saga de The Witcher de videojuegos es increíble. De hecho, el año que salió, el Witcher 3, se llevó todos los premios al juego del año. El juego a mí me ha encantado. Es el mejor juego que yo he jugado en ordenador. Hasta ahora. ¿Y el juego que más esperas que salga para poder jugarlo? Pues que no... A esto sí que de datos sabría comentar, la verdad. Estoy un poco desconectadillo estos últimos dos meses. Sobre juegos y tal. Yo ahora solo juego en ordenador. Entonces, cuando me cuadra... Estoy deseando... Es que, claro, todavía no está confirmado. El Redemption 2. Que va a salir para PS4 y Xbox One. Pero no hay versión para PC confirmada. Entonces, yo tengo fe en que lo anuncien. Y si al final hay versión de PC, pues ese. O otro juego que tenéis, pero muchísimo, es el Imperator. De Paradox. Que sale el año que viene. Que es tipo Europa Universalis. Es tipo Paradox, digamos. Paradox es gran estrategia. Vale. Como me dijo un colega, que lo convencí para... Porque está mirando Paradox, ¿no? Para invertir. Y le dije, ah, píllate el Universalis. Se lo ha pillado. Pero... El tío echaba humo y decía que le hace falta un máster. Para aprender a jugar. Que esto es importante. Porque es un sector que no para de crecer. El sector de los videojuegos. Y además es muy cíclico. Pero cíclico tiene su... Cada compañía tiene su propio ciclo. No viene el ciclo de los videojuegos. No. Son ciclos de compañía. Dentro de cada compañía. O sea, es un sector aparte, pero interesantísimo. De los que estéis escuchando y juguéis a videojuegos. Tenéis que mirarlo. Y bueno. No sé si quieres añadir más sobre el tema de videojuegos. Nada más. Ahora Anónimo nos dice... He leído últimamente que los brokers gratuitos están muy próximos de llegar a comercializarse en España. Algunos incluso pertenecen al grupo de Giro. Como es el caso de Giro. No, no. Era de Giro o algo así. Claro, yo pensé que estaba mal. Pero no, es verdad. Lo corregí, pero no lo... No lo había... O sea, lo había corregido mal. Pero sí, es cierto. Pensé que estaba mal. No, me dijeron algo que se llama de Giro. Joder. Pensé que era de coña. Sí. Yo pensé que estaba mal escrito, pero no, es cierto. Es verdad. Algo había leído del tema. Yo también. Bueno. ¿Qué opinión nos merecen? ¿Qué opinión merecen, Paco? A ver, pues que está bien. O sea, los brokers, pues lo ideal es pagar lo mínimo posible. No sé cuáles son las condiciones de decirlo. Bueno, estoy abriendo la página, por cierto. Aquí está. Trading mundial gratuito en acciones, sin comisiones, coste cero. Yo, pues, la verdad es que no lo había mirado porque la pregunta era sobre... Yo pensé que era sobre de Giro, que es un broker que utilizo. Pero bueno, en general, la tendencia de los brokers a bajar el coste es algo que, bueno, lleva existiendo desde los últimos años, desde que existe internet, que a veces es más barato comprar y vender acciones, y bueno, que nos merece. En principio, la clave es mirar la letra pequeña, porque no creo que este tipo de compañías sean ONGs. O sea, algo tiene que haber. Mirar porque es gratis, hay que analizarlo y ver si vale la pena pagar algo. O si igual, no sé, depende. Hay que mirar cada compañía. Pero bueno, cuanto menos se pague, en general, mucho mejor. Y a continuación, queríamos... No es una pregunta. Es un comentario que nos han dejado en YouTube, si no me equivoco. Y que nos ha gustado tanto que lo hemos decidido poner aquí. Para ver, sencillamente. Que es alguien anónimo que nos dice... Bueno, Paco, Adrián, gracias a ambos, que me he interesado por el Value Investing y el estoicismo. Pero lo más importante, los libros que han leído y que estoy en proceso de leer me han cambiado en lo personal y laboral, como no se imaginan. Taleb, Kahneman, Manger, etc. De nuevo, muchas gracias. Así me gusta, anónimo. No sé quién eres, pero tienes mi like. Eso es lo que hay que hacer. Value Investing, estoicismo, y leer mucho. Leer a Taleb, que te explote la cabeza. Eso. Aunque a Eloy no le guste. Aunque a Eloy no le guste. Ya lo conoceréis, Eloy. Sí. Que vendrá próximamente. No sabemos qué mes exacto o semana, pero estará en nada aquí. Que nos vendrá a hacer un programa especial, como ya habíamos anunciado en el podcast de Pablo Bernal. Sí. Donde va a hablar sobre las GCS, Fannie Mae y Freddie Mac. Y bueno, Adrián, tres preguntas para ti, de minería. La primera es de píldoras del conocimiento, que de hecho me encontré con él, vino a ver mi charla en Finect y estuve hablando con él al terminar la charla un rato. Y la pregunta es, Adrián, de las mineras que sigues, para analizar el potencial de encontrar minerales, ¿usan imágenes hiperespectrales? Salud. Sí, las imágenes hiperespectrales es lo que usa Iker Jiménez en Cuarto Milenio para buscar espectros y fantasmas en las casas encantadas. No, pero en serio, suena así muy rimbombante. Son métodos magnéticos. Las imágenes hiperespectrales lo han mirado al parecer son métodos magnéticos. Y joder, es de los más básicos. Es lo que usan todas. Todas las mineras en general usan métodos electromagnéticos, porque bueno, no dejan de ser metales, en su mayoría de casos, tipo cobre, oro, o metales, entonces reaccionan mucho a temas eléctricos. Vale. O sea que sí. Sí. Cosas de minas. Sí. Bien. Otro para ti. Bueno, preguntas para ti sobre materias primas. Y en concreto sobre fracking. En primer lugar, ¿qué tendría que ocurrir para que consideraras invertir en una empresa de fracking? Bueno, te hago las tres. ¿Qué parámetros debemos mirar a la hora de estudiar una empresa de fracking? ¿Y cuál consideras que son las empresas principales dentro del sector? Vale. ¿Qué tendría que ocurrir para que invirties en un fracker? Bueno, que no lo haría, sinceramente, porque ya he hablado mucho en Twitter, en el blog y en muchos sitios de por qué el fracking tiene una maldición, que es el CAPEX, que es un ciclo de inversión corto. Y eres imposible casi generar el free cash flow. Entonces, vamos, no. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues bueno, que fuera. En el caso así, súper hipotético. Y yo aún así no lo haría. Pero bueno. Hay gente que sí que está en eso. Tenía que ser una empresa, Purplay, Permian. O sea, que el único sitio donde tuviera activos es Permian, que es la mejor zona de fracking de todas, que es en Texas, la parte oeste, en Permian. Que fuera, tuviera el mínimo CAPEX posible. O sea, que fuera capaz de generar algo de cash flow, aunque sea muy poco. Que tuviera, bueno, costes bajos. En general lo suelen tener todas. Costes muy bajos. Buen management, con un trastrécord espectacular. Bueno, sí, bueno. Y luego ya lo típico. Sin deuda. Que estén invirtiendo mucho en exploración. Cosas así. ¿Y eso existe? Sí, hay alguna que sí, eh. Pero aún así yo no invertiría. Ya digo, es por el tema de fracking. De que... El tema de todo el CAPEX que tienen. Aún así alguna hay. Y tiene que cumplir todo eso y estar barata, claro. Tener un margen de seguridad enorme. Bueno, que es otro problema. Suelen estar también caras, claro. Si dices que tienes petróleo en Permian, ya, buf. Ya vales el doble. ¿Y qué parámetros debíamos mirar? Pues eso. ¿Qué te he dicho? Bueno. ¿Y cuáles son las principales del sector? Pues muy sencillo. Tienes Pioneer. Que es por Play Permian también. Tienes EOJ. EOJ Resources. No sé si es solo fracking. Chesapeake. Tienes una. Que es probablemente de las pocas que me guste. Que es Centennial. Porque Centennial la montó Frank Papa. Que fue uno de los primeros frackers. O sea, fue uno de los que impulsó la revolución toda. Fue de los primeros. Y fue el CEO de EOJ. Que la catapultó hasta ser el mayor productor de Estados Unidos. De petróleo. Junto a Pioneer. Y las pocas que me gustan. Por eso. Por el management. Y aparte de eso, pues... Es que, claro. Tienes de todos los tamaños. Esas son las más grandes. Vale. Y la siguiente pregunta es de Guento. Que dice... Por vuestra culpa estoy mirando minas. Por culpa mía, no. Culpa de Adrián. No me eches la culpa. De algo que no tengo. Y pregunta. ¿Qué os parecen Petra Diamond y New Gold? A ver. New Gold ya la comenté. Saludos desde Escocia, por cierto. O sea, nos escuchan en Escocia. Somos cada vez más internacionales, ¿verdad? Sí. También nos escuchan bastante a parecer de Latinoamérica. De países como Argentina. Muchas gracias a todos. Eso es porque tú eres argentino. Es verdad. Soy medio italiano, medio gallego, argentino. Claro. Me encantó. Ese detalle fue genial. Y a ver. New Gold ya lo comenté en el podcast de Error de Inversión. No tengo mucho más que añadir. Bueno, ahora sí. ¿Por qué han pasado? Porque han habido novedades en New Gold. Sí, sí. Es que en New Gold lo que ha sucedido es que ahora la tesis cambia totalmente. Ha pasado lo que yo veía clarísimo. O sea, que venía diciendo es que la empresa estaba en la mierda. Que la única solución era cambiar al management. Y es lo que ha sucedido. Pusieron a un nuevo CEO. Que no me acuerdo el nombre. Roll Adams o algo así. Ha traído junto a él, ha traído algún otro miembro al management. Y a ver, el tío se ve muy capaz, la verdad. Ha trabajado en alguna mina subterránea en Canadá. Creo que era en una que acabó apada por Álamos. El tío se ve, parece que sabe. Y su primera medida ya fue reducir deuda. Lo primero que dijo. Y ya ha vendido una mina. Que es Meshkit, que es la que tenía en Estados Unidos, California. Y ya la ha vendido. Por creo que casi 200 millones. Y a reducir deuda. Y luego el tema es optimizar Rainy River. Y luego ya supo que dentro del futuro, pones con Blackwater. Y claro, la tesis es, eso es. Turn around, total. O sea, pero totalmente. Y fe en el CEO. Si el CEO le es capaz de dar la vuelta. New goal vale, no sé. Es que no sé ni decirlo. Doble, triple o lo que sea. Pero mucho más. Eso sí, como no de. La empresa no va a subir ni para atrás. Y a Petra Dama. Petra, sí. Petra Dama es una posición de Cobas. Que no se suele comentar. Es de estas pequeñas que tiene. Ha caído también bastante. Y es uno de los productores principales diamantes a nivel mundial. Creo que es el... Creo que es el quinto, creo. Es el quinto o sexto. A ver, pero yo... Yo he visto donde tenía toda la producción y ya pasé. O sea, tiene todo en Sudáfrica y en Tanzania. Y literalmente, tiene el típico rollo de que al parecer el gobierno de Tanzania le incautó uno de los envíos. O sea, el gobierno de Tanzania le tiene retenido no sé cuántos diamantes que no se los quiere devolver. Una historia así era. O sea, pero es súper banana, ¿eh? O sea, banana country total. Y nada, o sea, yo rollos esos políticos en el sur, paso. Paso, paso, dale. Bueno, pues esto es todo de materias primas, creo. Ah, no. Hay alguna más. Bueno. No, no. Hay varias más. Adelante. Hay varias más. Esta es la primera sesión de materias primas. Habrá más. Esta es la primera parte. Sí, sí. Sí, sí. Y continuamos con otro anónimo. Bueno, que va... En resumen. Nos pregunta sobre temas de cuándo vender. Perfecto. ¿Cuándo vender? En primer lugar, cuando... Esto es lo que hacía antes. Ahora ya no tanto. Que es vender cuando está la cotización por encima de su valor intrínseco. Aunque ahora lo habitual es que lo haga porque existen mejores oportunidades. No porque la compañía ya no esté barata, sino porque hay alternativas. O más baratas o de menor riesgo. ¿Qué otras alternativas hay? O qué otros motivos, mejor dicho, hay? Pues por ajustes en la cartera de inversión. Algo puede seguir estando barato. Pero el problema es que igual, por las subidas, pues ya supone un porcentaje muy alto de la cartera. Y puedes ajustar la cartera y vender por ese motivo. También, estando también barata por aumento de riesgo en la empresa, igual no quieres asumir el riesgo de una compañía. Por ejemplo, Adrián, lo que hablabas de New World puede seguir estando barata, pero un turnaround, pues, es algo de alto riesgo. Es una situación que algunos inversores prefieren no invertir en ese tipo de situaciones. Y por último, que es lo menos recomendable, que es por necesidades personales. Si necesitas el dinero, que suele ser cuando, en momentos donde los mercados están sufriendo. O sea, tienes necesidades personales. Así que si sabes que vas a tener, vas a necesitar el dinero a dos, tres años, ese dinero no lo inviertas en bolsa. Es importante porque puedes estar obligado a vender forzadamente y eso no suele ser recomendable. Lo que no puedas mantener a cinco años vista, diría yo, no lo inviertas en bolsa. No sé, Adrián, si tienes algo que añadir. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, seguimos con nuevas preguntas sobre materias primas. Esta vez, uranio, que preguntan por Yellow Cake. Bueno, tenemos dos preguntas de uranio. Primero, Yellow Cake, que la tiene, haz valor. Si podrías hacer una pequeña pincelada con respecto a esta compañía para entenderla mejor. Que dice que es, bueno, es un anónimo, que dice que de las de uranio es la que más le cuesta entender. Bueno, pues, que esta sea la que más te cuesta entender es muy dramático. Porque, a ver, Yellow Cake es tan sencillo como es comprar uranio físico a los kazajos y almacenarlo en un almacén de cameco en Canadá. Ya está. Eso es toda la empresa. Punto. Y han comprado, además una cantidad que es bestial, creo que es un cuarto de la producción anual de Kazajistán. O sea, una animalada. Y tienen opción de seguir comprando cada año. O sea, tienen varias opciones ahí. Y ya está. O sea, es eso. Acumulan uranio, se ocupan de gestionarlo, comprar y vender. Tienen las opciones y cobran un fee. Cobran fees anuales y ya está. Y lo que va a suceder es lo mismo que Uranium Participation. La cotización va a ser el NAB, o sea, el de los inventarios, al spot del uranio. Y ya está. Con un descuento o con un poco de prima. Y va a oler eso. Vale. O sea, algo muy simple. Sí. Y la siguiente pregunta es desde Zed005, que te pregunta sobre Cameco, ya que lo nombras. Cameco. Pues Cameco es la mayor minera uranio del mundo. Bueno, no, la segunda. Sí. Después de Kazatomprom, que es la kazaja nacional. Creo que tiene una cuota de mercado del 20%, aproximadamente. Tiene dos minas que son espectaculares. MacArthur River y Cigar Lake. Son las dos más grandes del mundo, de hecho, creo. Y tiene activos, bueno, espectaculares. ¿Qué pasa? A ver, es la más grande. No va a poner, no está explorando nuevas zonas. No tiene tanto upside. Yo prefiero las que son mucho más pequeñas. A ver, hay que pensar que Cameco, a pesar de que eres bastante grande. O sea, creo que capitalizan y son 4 billion o algo así. O sea, es a un cierto tamaño. Esto no, el resto ya son enanas. Entonces, a mí no me convence. O sea, yo para tener uranio yo no la tendría. A ver, digamos que Cameco es invertible para quien gestione grandes fondos de inversión. Pero los pequeños inversores tenemos ese beneficio. Esa ventaja que podemos invertir en empresas más pequeñas. Daniel nos pregunta aquí por una empresa súper bonita, Small Cap Española, que es, ¿qué opináis de lingotes especiales? Que fue, como me comentaste antes, tu primera inversión, ¿no? Sí. Y me hice un más 40 en un par de meses. Sin tener casi ni puta idea. O sea, fue genial. ¿Por qué? Y la tesis... Esto no es coña lo que estoy contando. Fue mi primera acción, sencillamente. Porque en una revista de bolsa ponía que era el valor menos seguido del mercado continuo. Y dije, ah, no la sigue nadie, tiene que ser bueno. Los analistas son idiotas, esto tiene que ser bueno. Y ya está. Esa era toda mi tesis. Y tenía razón. Yo no sé si está barata o cara. La verdad es que no la ha sido mucho. Podemos decir que es un negocio de... Sobre todo de frenos, de coches. Sí. Tienen la clientela bastante diversificada. Es una parte crucial para los clientes. Aunque funcionen los frenos es bastante importante. Dicen que sí, ¿no? Para un OM. Y, o sea, para un fabricante de coches. Para Volkswagen, para, bueno, Fiat, para todos estos. Es importante que funcionen los frenos. Tiene costes de cambio bastante altos, la competencia. Y está bien gestionada la compañía. ¿Cuál es el problema? Que es bastante cíclico. El, bueno, el sector de los coches, pues es muy cíclico. Se está exponiendo por India. No sé qué tal le irá. A mí India es un país que en general me parece muy complicado. Aunque, bueno, India sí. India tiene potencial en donde está mirando mucha gente. Es complicado. Es como Brasil. Tiene gran potencial. Lo que pasa es que, uf, hay muchas minas ahí. Uf, Brasil no. Brasil sí que a mí sí que no me mola. Sí, a ver. No llega al nivel de Brasil. Pero tiene sus particularidades, India. Sí. Además de ser muchos países en uno. Que no es lo mismo... Bueno, y tener un cuarto de país tomado por paramilitares. Maoistas, hinduistas, no sé qué. No sé si te suena. Pues no me suena. Uf, pues es un rollo bestial. O sea que... Sí, sí, no es coña. Al parecer un cuarto de país está tomado por paramilitares desde hace 20 años o una cosa así. Uf. Tengo mucho que aprender de India. Ese es otro tema. Que para mí también... No, no. Es que si te pones a aprender... Bueno, descubres unas cosas más turbias que... De hecho, creo que el nombre de Bombay... O sea que cuando hubieron cambiando el nombre de Bombay, Mumbai... Mumbai, sí. Pues creo que era por rollo este. En plan de los radicales hinduistas. Sí. A ver, bueno. También depende. Por ejemplo, Colombia... Casi medio país estaba tomado por las FARC. También era el país... La zona de la selva. O sea, no es la zona importante. Y no le fue mal. Pues mira. Bueno, ya nos estamos desviando y nos quedan bastantes preguntas que responder. Así que... Lingüedas especiales en general. Bien, pero cíclica. En resumen. ¿Qué te parece el resumen? No sé si tienes algo que añadir. Hay poco seguida, como dijo Adrián. Eso también está bien. Y Manuel Fernández nos dice... ¿La EAFI que te estás planteando al futuro será skin de GameStyle? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, estuve esta semana en Madrid mirando el tema de la EAFI. La voy a comentar en el próximo resumen del mes. Y sí, en principio será skin de GameStyle. Es decir, que para que yo gane también tengan que ganar mis clientes. Que bueno, de momento lo explicaré en el próximo episodio. Pero va a tener que esperar la EAFI. Ya explicaré por qué y cómo... Bueno, porque igual hay más gente interesada en crear una EAFI. Y bueno, hablaré un poco de los problemas burocráticos y lo que requiere la CNMV. Pero sí, cuando salga, en el futuro, que no sé cuándo será. Sí que será skin in the GameStyle, como dice Manuel. Y bueno, la siguiente pregunta, Adrián, para ti, que es de Sandstorm Gold. Que dice, que comentamos que Sandstorm Gold no ha variado cotización a pesar de ser esa inversión tan buena en la mina turca. Pero que, buscando los ratios de Sand, ve que tiene un PER bastante alto. Que le sale en el torno a 180 veces. Y pregunta si no es un poco elevado como para entrar en Sand. Un PER de 180. ¿Sabes lo que te digo? Muerta el PER. Ya está. Buena respuesta. No tengo nada más que añadir. Y ahora, en serio, las mineras, el PER en general no tiene mucho sentido. Porque por varios temas contables, al final, el beneficio da bastante igual. Lo que importa es mirar el cash flow. El PER, salvo empresas muy grandes, mineras grandes, asentadas, que sí que pueden generar algo de beneficio más estable. El resto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido ninguno. Y además, añadir que en el caso de Sandstorm, Hot Madden aún no está produciendo. Ya, no está. Está el primer oro, creo que he pensado, para finales de 2020, principios de 2021. Por eso. O sea, que hay que mirar. O sea, en la minería, las cuentas actuales sirven de poco. Lo que hay que mirar son los proyectos. Bueno, yo es... La minería hay, primero, que evitarla si estás empezando. O si no, mirar muy bien cada compañía, porque cada compañía es un mundo. Y invertir en ella por los números, por los números pasados, pues no tiene sentido. No, la verdad es que no. Y ahora, otra pregunta. Bueno, son varias. Que son de Alberto Barea, que nos dice. ¿Cuáles han sido los mayores drawdowns de vuestras carteras? Para el que no lo sepa, drawdown, básicamente, la mayor caída en un día que has tenido. Bueno, caída en un día o caída desde máximos, más bien. ¿Sí? ¿Desde máximos también es? Vale. Sí, drawdown es, por ejemplo, si llegas a 1000 y caes a 700, pues es un drawdown del 30%. Creo yo, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo pensé que era solo en un día, vale, vale. Y bueno, luego también pregunta más, añadiendo cosas, de cómo efectuarías la elección entre una gran cantidad de empresas que se pondrían a tiro. O, bueno, sí, cómo lo elegirías. Bueno, aquí hay varias preguntas. No sé si quieres contestarlas, Paco. Sí, a ver, mayor drawdown, yo no tengo ni idea. O sea, no hago ese seguimiento de mi cartera. Hago el seguimiento de las empresas que la conforman y su TIR, pero a ese nivel no, pues la verdad es que no lo sé. Tú lo sabes, Adrián. ¿El qué? ¿El drawdown? El drawdown. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues nada, no podemos responder. Dramático. Claro, a ver, drawdown eso, eso lo mira gente en los fondos, que invierte en fondos, y el problema es que hay gente que no puede soportar la volatilidad. Que si ve que su cartera en general está cayendo un 40%, pues le da un ataque al corazón, básicamente. Pero bueno, yo como estoy tranquilo con las empresas en las que invierto, pues no es algo en lo que me fije. Yo miro el potencial a largo plazo, que tenga empresas de calidad, y bueno, básicamente eso. Eso con respecto al drawdown, que nos disculpamos por no saber responder. Hay elección entre empresas, pues básicamente potencial y riesgo. ¿Qué tengo en mis mayores posiciones? Pues las que tienen mayor potencial y menor riesgo. Y por abajo, pues empresas que también pueden tener buen potencial, pero mayor riesgo. O empresas que tienen también bajo riesgo, pero menor potencial. Así, básicamente ese es el resumen. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Adrián. No. Vale. Esta es otra pregunta para ti, Adrián, que nos comparte una idea, Juan Ignacio, con el que he tenido el placer de hablar esta semana, y le mando un abrazo, que te pregunta por la compañía, una compañía chilena, que es Sociedad Química Minera, dedicada a litio, fertilizantes, yodo y sales aplicadas en las placas solares. No sé si la conoces, le has echado un vistazo. Sí, bueno, esta la conoce mucha gente, por varios motivos. Pues, básicamente, esta es el mayor productor mundial, o segundo creo, de litio. Básicamente tiene un montón de minas en Chile, que es uno de los mejores sitios de litio que hay. Porque hay algo que se llama el Triángulo del Litio, que es sur de Bolivia, Chile, Argentina, y en ese triángulo están dos tercios del litio mundial. Y luego hay, bueno, pues por ahí, en Australia, en sitios así. Y lo que sucede es que si tú ves la gráfica, verás cómo llevaba plana un montón de años, y de repente, en 2016, en dos años, ¡pum! Cuadruplicó. Y básicamente fue por la subida del litio. A ver, la empresa parece bastante interesante, pero el problema que yo tengo es el tema del litio, que me parece que es la típica baja mental que se hizo la gente con el tema del coche eléctrico. Literalmente, todo lo que es baterías, coche eléctrico, llevamos dos años que eso está volando, o sea, pero volando. Litio, cobalto, vanadio, todo. O sea, todo lo que se pueda, incluso ahora la gente, o sea, para dar cualquier cosa, pero chorradas como el níquel, o sea, que se usa solo un 6% del níquel mundial va para baterías. Pero aún así también moló la idea. O sea, es la idea más hot que hay en materias primas ahora mismo. Y en el caso de Estosicidad Química, pues igual, pasó esto. Hombre, no sé tampoco qué porcentaje depende del litio y qué de otras cosas, como dices, de los fertilizantes, yo no lo sé. Pero el litio, pues, no soy muy optimista, la verdad, porque creo que con el precio que tiene ahora, hay un montón de exploradoras. O sea, es que lo que sucede con esto es que, por muy mucha demanda que tengas, el problema que veo es que la base todavía es muy pequeña de demanda. Y aunque crezca el 20 anual, da igual, es que aparte de una base muy pequeña, apenas se va a notar. Y el potencial de oferta es bestial. O sea, hay como, en Estados Unidos, hay como 200 exploradoras y en desarrollo que están buscando litio o desarrollando minas de litio. Y, joder, el corolario me lo encontré con un vídeo de unos tíos que estaban montando una mina de litio en Mali. O sea, cuando ya empiezas a montar minas en países bananeros así, eso ya es que te sale rentable un montón en donde no debería. Entonces, pues, eso, a mí no me... No me atreve mucho la idea, la verdad. Es lo que habla en Capital Returns. Que hay que buscar, no hay que centrarse en la demanda, sino en la oferta. Hay que buscar materias primas donde la demanda sea más o menos estable, no, digamos, pero donde la oferta, donde no haya nadie invirtiendo en esa materia prima, digamos. Claro, que no esté entrando capital en el sector. Exactamente. Que no entre capital, esa es la clave. Pero es que en las baterías es todo lo contrario, es donde está yendo todo el dinero. En montar minas de litio, ahora mismo. Que creo que lo van a traducir, ¿no? Capital Returns. Es verdad, es una noticia muy interesante que salió el otro día. El año que viene, traducido Capital Returns. Que es el libro que me animó a invertir en uranio. Con eso lo digo todo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Yo cuando lo vi fue lo que dije. Este libro lo he leído a Paco y ya compro uranio. Lo empezó a leer en Omaha, en el avión lo veía leyendo y decía, es que lo estoy leyendo y me dan ganas de comprar uranio. Y ya ha pasado. ¿Algo más? Yo nada que añadir. No sé si tú algo más sobre litio o algo relacionado. O pasamos a la siguiente. Bueno, hay que darse prisa que ya llevamos 50 minutos. Y aún nos quedan unas cuantas. Así que hay que ser breves. Vamos a intentar. Bueno, básicamente nos vuelven a preguntar por el tema de brokers gratis. Que en España próximamente va a llegar 99. Algo así se va a parecer. 99. Prometiendo copiar el esquema de Robinhood en Estados Unidos. Vale. Así, cero comisiones. Vale. ¿Y qué estamos? Pues estamos a favor de... Pero hay que mirar la letra pequeña. Básicamente eso. Y no sé si tienes algo que añadir, Adrián. ¿Sabes lo que...? Tengo que comentar lo que te comenté antes del programa, Paco. Sí, sí. El tema de los memes. Sí, sí. Tengo un colega, que seguramente escuche esto, que me suele pasar un montón de memes de Reddit sobre Robinhood. Que al parecer Robinhood es con quien hace... En plan, toda la gente que sabe algo de inversión hace memes con gente que invierte en Robinhood. ¿Por qué? Porque al ser gratis, al parecer hay un montón de gente que no tiene ni puñetera idea, que va ahí y hace chorradas. Y al parecer hay memes súper legendarios, como cuando dejaron operar con opciones. Claro, o sea, gratis. Operar opciones. Alguien que no tiene ni idea. O sea, el meme era algo así, algo del Señor de los Anillos diciendo se ha abierto la puerta a mil formas nuevas de perder dinero. Y eso es... Entonces, ojalá abran el 99 porque yo creo que me voy a echar las risas. Soy así de malo, ¿qué le queréis? Bueno, pero nuestros oyentes no van a tener ese problema. Esperemos. Son inteligentes y van a invertir con cabeza. Bueno, Adrián, haces la siguiente pregunta de Juan. Buff, uno de nuestros mayores ídolos. Nos preguntan el método de especulación que utiliza Joseph Ahram. Según su teoría es la más rentable, ya que a largo plazo tenemos la posibilidad de que ante cualquier catástrofe nuestra inversión caiga y no podamos hacer nada. Sí, se refiere a utilizar e invertir, especulando a corto plazo, utilizando stop loss. Sí. Y que... A ver, es que Ahram, hay mucho que decir de él. Es, primero, es un crack del marketing. Eso es innegable. De la marca personal. Porque una persona que lleva desde que abrió su... Yo no entiendo cómo abrió su SICAP si... Con lo que se forra, con sus cursos, a precio extremo y que, joder, tú lo escuchas salvar y ves, este tío es que no tiene ni idea. Este tío es un vendehumus. Y abre una SICAP. Es que ¿a quién se le ocurre? Sigue siendo vendehumus y no demuestres que no tienes ni idea. Porque desde que abrió la SICAP, desde mayo de 2016, lleva un menos 13,65%. Y va vendiendo cursos de cómo ganar dinero en bolsa. Y además, vendiendo que se pueden ganar rentabilidades extremas. Trabajando dos horas al día. Este debe ser que no trabajó ni dos horas al día. Y por eso, no para de perder dinero para los accionistas de su SICAP. Que, por cierto, va camino de ser menos de 500. Y esa SICAP va a dejar de ser traspasable. Así que, mucho cuidado. Y esto, ya no lo decimos por la gente que nos escucha, que ya sabrá de sobra lo que hay. Pero advertir a vuestros amigos, familiares conocidos, de lo que es Joseph Haffran. Que es, en fin, desde el punto de vista de marketing, un crack. Pero desde el punto de vista de la bolsa y las finanzas, una vergüenza. No sé si quieres añadir algo más, pero bueno, hay que ir al grano. Quiero añadir que si cualquiera quiere hacer un meme, yo vendo en Value Store tazas de Ahram, donde podéis ver su foto y donde pone menos 13% where is the limit? Por eso se interesa. Where is the limit? Menos 13, menos 30, menos 110. Hasta que pierda todo el dinero de sus inversores, no va a parar. No hay límite para Ahram. Y como será apalancado, pues será menos 120%. Sí. Where is the limit? Y a continuación, Juan Lemún nos pregunta, básicamente, preguntaba Paco, ¿de dónde obtienes la información de las empresas? Entiendo que las cuentas, principalmente. Sí, bueno, a ver, no es solo cuentas, porque también hay otros informes, que a veces encuentro información sobre las empresas en Google, bueno, las cuentas las tienes en la web de la propia empresa, pero en principio yo utilizo Guru Focus de proveedor de información, y bueno, luego está la propia empresa, los informes anuales, busco en Google, y básicamente esas son mis fuentes. ¿Y tú, Adrián? Básicamente igual, Guru Focus. Para la base de datos, Morningstar, también lo suelo pasar por ahí. Siguiente pregunta, ya la leo yo, que es de Martín Rodríguez, que pregunta que qué tal funciona el broker de ING, y si es muy engorroso en el futuro, si quiero traspasar mi cartera a Interactive Brokers. Bueno, ING, comparado con los otros grandes bancos en España, digamos que es el más aceptable de todos, pero, bueno, yo recomendaría a la gente que le gusta tener un banco, ir al banco, y prefiere pagar más por ello. Yo no, yo en principio empecé con ING, pero no lo recomiendo, no lo recomiendo porque hay alternativas mejores. Y sobre si es muy engorroso en el futuro, si quieres traspasar a Interactive Brokers, el problema que tiene Interactive Brokers, que este problema lo tiene todo el mundo, que es que abrir una cuenta sí que es un proceso muy engorroso, y traspasar también, es un proceso muy engorroso que lleva tiempo, hay que estar comunicándose con el servicio de atención al cliente, es, digamos, el mayor problema que tiene Interactive Brokers. una vez que ya lo tienes, ya va todo fluido, pero empezar con ellos en ocasiones sí que lleva su tiempo. No sé si tienes algo que comentar, Adrián, que también has hecho el traspaso, como ha ido el traspaso en tu caso. Bueno, tú fuiste bastante eficiente, hiciste que vendiste todo y ya lo traspasaste directamente. Ya pasé, yo ve, de hecho, era por culpa de Giro, me salía más barato vender todo y volver a comprarlo en eBay. Y fue lo que hice. O sea, para que se imaginéis lo que me cobraba. Y, a ver, abrir la cuenta en eBay es un poco rollo, un poco rollo. Además, te piden permisos básicamente para todo lo que quieras hacer. O sea, no es para principiantes, la verdad. Además, la interfaz es muy dura. que por eso estoy practicando, bueno, estoy practicando, estoy preparando el cursillo este de que empiece a invertir, que a ver, espero tenerlo listo la semana que viene. Espero. Eso, recordad pillarlo porque va para una causa humanitaria. Sí. Y es una ONG. Sí, los primeros 150 euros van para comprarle a Adrián un micrófono profesional. Así que, ya sabéis. Es una causa mayor. el resto irá a una ONG encargada de salvar a los mamuts. Sí, exactamente. Bueno, ahora seguimos con el tema de los brokers, donde José Andrés nos pregunta qué opinión tenemos de Naga Brokers. A ver, ya lo repetimos. todo este tipo de brokers de CFDs, de no sé qué, no sé cuánto, de cosas raras, es que ya hemos hablado de alternativas que recomendamos, de Hero e Interactive. Ya está, es que os lo decimos ya, así directamente, para que no os compliquéis, no sigáis mirando brokers de mierda. Sí, únicamente si te gusta tener una sucursal, bueno, pues tienes ING, te va a cobrar más, o si lo quieres tener en España, pues tienes alguna opción como ClickTrade, pero es que este tipo de basurilla que está en Chipre y que te va a hacer perder dinero, es que no, no. Y pasamos a ya temas otra vez más serios, donde ¿cuál es la pregunta? Ah, Fersolís, desde Twitter, sí. Sí, desde Twitter te ha llegado que nos pregunta por Turquía. Sí, porque comenté el tema en la charla de Finect, me preguntaron por una de las de mis últimas adquisiciones y hablé de Coca-Cola y Cecec en Turquía. Y preguntan si cubres Divisa y si has visto el grupo COG, o como se diga. Es la típica C con rabito. Sí, C con cedilla. Es una empresa familiar, Holding, pues, en relación al grupo COG, no la he mirado, igual habría que hacerlo, pero no la conozco ni la he mirado y si cubro Divisa no la he cubierto porque, bueno, es una inversión a largo plazo, no me preocupa la volatilidad a corto plazo y además Coca-Cola, bueno, no está solo en Turquía, Coca-Cola y Cecec está en otros países, Turquía representa aproximadamente una quinta parte de la población y a día de hoy la mitad de los ingresos y bueno, Coca-Cola tiene pricing power y a medida que, digamos, se vaya normalizando la situación, que no tengo prisa, seguramente haya nuevos problemas con Turquía en el futuro, pero bueno, es una inversión a largo plazo y por ese motivo no cubro divisa. Bueno, supongo que el coste de cubrir divisa en este caso sería bastante caro. También, barato no debe de ser. No es lo mismo cubrir euro dólar que cubrir la lira turca. Y no, no cubro divisa en este caso. Y bueno, ya vamos terminando, solo nos quedan dos preguntas. Que, bueno, la primera es de Germán Esferco, que nos pregunta, bueno, si lo recomendamos, ya hemos dicho que sí, o sea, luego hay que reiterar, ya lo hemos dejado muy claro, de Giro e Interactive, por favor, no más brokers de mierda, por favor. Y bueno, luego ya temas de, se habría que presentar el formulario de seis y por temas de cambio de divisa. Sí, de cuando operas en de Giro. Sí, si tienes tus acciones, si tienes más de 50.000 euros fuera de España, en brokers fuera de España, ya sea Interactive o de Giro, sí que tienes que presentar dos modelos, pues el, uno es el 720, creo, no me acuerdo de los nombres, y otro puede ser el de 6, uno, y bueno, puede ser un inconveniente, que en principio es solo presentarlo y ya está, no tiene un coste, es bueno, el coste de hacerlo, claro, que pierdes el tiempo con ello. Y eso pasa con de Giro y pasa con Interactive. Sí, bueno, eso por un lado, y la otra pregunta es, si en de Giro, si por ejemplo operas en Estados Unidos, si te hacen el cambio, del tipo de cambio de euro dólar, como lo hacen, o bueno, en otras divisas, en el caso de de Giro, te cobran, lo hacen automáticamente, si tienes activado el auto FX, aunque puedes desactivarlo y tenerlo en cuenta en multidivisa, y te cobran un 0,1% por hacer el cambio de divisa. Y en, bueno, esto es en de Giro, en Interactive ya es multidivisa y haces tú el cambio, lo haces tú manualmente, por eso es algo más lioso Interactive. No, es un rollo de cuidar el tema de las divisas. Sí, sobre todo al principio. Y bueno, la última pregunta, ¿no, Adrián? Sí, llegamos con Javier Pintado que desde Twitter nos pregunta, aparte de Alte y Barón de Ley, ¿qué dos empresas, dos españolas, podrías decir, que cumplan las tres patas del taburete? Igual, esto es un tema comentabas en la charla, ¿no? De Acre, se llama, Sí, Charles Acre o Charles Aker, no sé cómo se dice, creo que es Chuck Aker, pues escribe Chuck Aker. Sí, las tres patas del taburete, que eran, si no me equivoco, buen management, capacidad de reinversión y buen precio, puede ser. No, y alta rentabilidad sobre el capital empleado. Alta rentabilidad, vale. Los españolas que cumplan esos requisitos. Buenos negocios, básicamente. Sí, buenos negocios, bien gestionados y con capacidad de reinversión, que por ejemplo, es algo que le falla a Barón de Ley, la capacidad de reinversión que tuvo en el pasado. Y dos españolas más, podemos decir, no sé qué te parece, Adrián, por ejemplo, que la cumplan, Inditex, cumple las tres patas. aunque no nos gustó el tema de que hizo este el profit warning que no fue profit warning y se lo dijo a una gente en vez de decirlo al mercado, bueno, eso no me gustó nada, eso por lo menos es bandera amarilla, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, CIE o dominio, ambas, pues, bien gestionadas, alta rentabilidad sobre el capital empleado y con capacidad de reinversión. No sé si se te ocurre alguna más en España que cumpla estos tres requisitos. No, a ver, aquí en España algunas hay. A ver, hay, pero bueno, nos piden dos, yo ya he dado las mías. Sí, a ver, yo creo que ejemplo de las tres, los taburetos, el taburetos de Acre, yo creo que dominio, ¿eh? Yo creo que dominio podría ser quizá el que mejor lo cumple. Sí. Es un buen management, capacidad de inversión. Perdón. Porque, por ejemplo, en el caso de Altia, tiene el problema de que, bueno, no quiere comprar por, hacer adquisiciones por menos de per 5. Entonces, te limitas un poco a reinvertir, a comprar y a reinvertir. Entonces, yo me quedaría con dominio. Sí, pues, CIE, Dominion, Altia, a ver, seguro que hay más que nos estamos dejando, Inditex, pero bueno, hay seguro que bastantes más, pero bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de taburetes de tres patas de Chuck E. Ahí está. Y bueno, hemos terminado. Esto cada vez se extiende más, ¿eh, Adrián? Sí, sí, sí. Esto es un no parar. Sí, sí. Por favor, os pedimos brevedad en las cuestiones y no os preguntéis más por brokers, por favor, que ya sabéis nuestra opinión. A no ser que sean preguntas muy específicas, pero en general, ¿qué opinas tienes de no sé qué trading, no sé qué, forex, no sé qué tal? No, basura, ya lo sabes. Si potrocina también un equipo, basura. Ahí está. Brokers todos de una mierda. Fin. ¿Algo que añadir, Adrián? No, cinto algo. Perfecto. Pues, como siempre, ya lo sabes, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, por llegar al final del programa, que ya ha durado más de una hora y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, que nos dieras tu me gusta en iVoox, que nos dieras tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Value Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe. Gracias.